El caso entre Nueva York y Trump sigue generando titulares y atrayendo la atención nacional, que podemos esperar del próximo capítulo. El testimonio de Michael Cohen el lunes ha dejado al país boquiabierto. Su revelación sobre el presunto pago a Stormy Dañez por parte de Trump ha sacudido los cimientos de la política estadounidense una vez más, pero que sigue en esta batalla legal entre la Gran Manzana y el expresidente. Cohen, el hombre que una vez dijo estar dispuesto a recibir una bala por Trump, ahora está en el centro de atención testificando en su contra. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué significa para el futuro político de Trump y para el Partido Republicano en su conjunto? La Fiscalía de Nueva York está decidida a seguir adelante con su caso, acusando a Trump de falsificar registros comerciales relacionados con el pago a Stormy Dañez. Pero, ¿cuál es la estrategia de defensa del expresidente? ¿Podrá mantenerse firme ante estas acusaciones? La credibilidad de Cohen ha sido cuestionada una y otra vez, pero sus testimonios continúan siendo explosivos. ¿Qué más puede revelar en los próximos días? ¿Hay más secretos esperando ser desenterrados? El juicio ha capturado la imaginación del público y ha mantenido a los medios de comunicación en vilo. Cada revelación parece llevarnos más adentro del laberinto del laberinto de la política y la intriga. Pero, ¿cómo impactará todo esto en las próximas elecciones? La perspectiva republicana está en juego aquí. Trump sigue siendo una figura polarizadora y cada guiro en este caso tiene el potencial de cambiar el juego político una vez más. ¿Podrá mantener el apoyo de su base a pesar de estas acusaciones? ¿O se verá debilitado en su intento de regresar al centro del escenario político? El destino de Trump y el futuro del partido republicano están en juego en este juicio. ¿Qué papel jugaran los votantes en este drama legal? ¿Y cómo se escribirá el próximo capítulo en la historia política de Estados Unidos? A medida que el caso continúa desarrollándose, mantendremos nuestros ojos en el juicio y proporcionaremos actualizaciones a medida que se desarrollen los acontecimientos. Esto es más que solo un juicio, es un momento decisivo en la historia de nuestro país. Si quieres seguir de cerca esta historia y mantenerte informado sobre todas las actualizaciones, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Tu apoyo significa todo para nosotros mientras continuamos cubriendo este caso histórico. ¿Qué esperas del próximo capítulo en este drama legal? ¿Crees que Trump saldrá ileso de estas acusaciones o este caso marcará el final de su carrera política? Dejanos tus comentarios y únete a la conversación. Y no te olvides de darle y suscribirte para más contenido como esté. Gracias por acompañarnos en este viaje.